Para crear una sesión de emisión en directo streaming con Google Meet debemos programar esa sesión a través del Calendar. Entonces nos tendremos que situar y ubicar en el correo electrónico institucional y seleccionamos dentro de las aplicaciones el Calendar. El siguiente paso será solucionar el día en el que queramos configurar o programar esa sesión de emisión en directo, seleccionamos más opciones para ampliar la ventana y empezamos ya a configurar los datos. En primer lugar nos pide el título, vamos a poner sala charla, podemos indicar el día, puede ser que un evento que se celebre durante todo el día o en una hora específica y lo siguiente que vamos a hacer es ya añadir la videollamada de Google Meet. Una vez que ya la añadimos, nos sale ya la dirección de la sala Meet y si le damos a la pestañita que está a la derecha, nos sale la opción de añadir emisión en directo y también la añadimos y vamos a obtener la dirección. Esta dirección es en la que van a acceder las personas que van a estar como públicos. Le tenemos que hacer una diferencia entre la dirección que va a tener el profesor, el ponente, el organizador que sería la que está en la parte superior y la dirección que está en la parte inferior es la que nosotros vamos a publicar y a dar a las personas que van a estar como públicos. Tenemos la opción de la derecha de copiar la dirección y lo podemos poner en el vanguardia virtual o lo podemos poner en una página web para que las personas vayan accediendo. También podemos invitar, añadiendo invitados con su correo electrónico, podemos añadir a participantes en la sesión. La dirección que le va a llegar a esas personas es la dirección de Google Meet, de la sala Meet, como parte de la organización o dentro del grupo de profesores que van a llevar, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que estamos poniendo, de una charla. La diferencia entre estas dos direcciones es importante que lo tengan en cuenta porque las personas que accedan con esta dirección van a tener todas las opciones o servicios de Google Meet y las personas que accedan por esta dirección simplemente están con el público. No van a poder chatear ni participar en esa sesión, simplemente están visualizando lo que está ocurriendo en esa sala, en esa charla, escuchando. Pues así sería como se programaría una sesión de emisión en directo y lo importante aquí es tener en cuenta las diferencias entre las dos direcciones. Por último, lo que nos faltaría es guardar y ya tendríamos programada en el calendar esa sala de emisión en directo para el segmento.